No dejes lo otro, no lo dejes, o sea, de hecho no lo dejes nunca, bueno, tú irás viendo, ¿no? Pero no lo dejes, ve más bien añadiendo, aunando tus propias propuestas, ¿no? Ahora yo voy a sacar mi libro y voy a aprender cómo publicarlo, ahora yo voy a montar una exposición, en la práctica así de, oye, necesito 10 caballetes, nada más conseguí 3, bueno, pues está bien, o sea, si es una exposición de 3 cuadros, pues pon 3 caballetes y adapte el nombre, ¿no? Es como una mini exposición, una exposición express de los 3 sentimientos de la nación, no sé, pues, ¿no? O sea, como técnicamente siempre se puede hacer algo, de hecho, el problema de lo técnico en literatura y en cualquier parte se soluciona con lo personal, voy por delante con, ay, me estoy escuchando como muy épico, pero como con el corazón, uno va haciendo las cosas y en la medida que voy haciendo las cosas, hasta donde puedo, hasta ahí yo añado lo técnico, y en el encuentro de esos dos espacios del corazón, del emocional, pero de la mente, que es lo técnico, voy avanzando, realmente la sanación del masculino, de hecho, es eso, es voy proponiendo cosas nuevas, voy rompiendo o transgrediendo mis propios límites, mis creencias limitantes, como dicen ahora, voy avanzando, yo, yo, o sea, voy haciendo un poco más, no un mucho, a veces sí tendrá uno que hacer un mucho, pero voy haciendo, en general, un poco más de lo que he podido hacer, llevo ese proceso de sanación, de trabajo interior, como le quieres decir, y, este, ya en la parte técnica, en la parte práctica, voy estudiando lo necesario para que todo esto lo pueda justificar.